Cinecólogo, ¿qué especial tenemos para hoy? Que no sea de jamón y queso. Ya que estamos con las elecciones, con todo esto del choreo, directamente vamos a hablarlo así. Y Nancy ya volvió un poco un plagio, estuvo hablando de eso. Acá vamos a hablar de, no me estoy plagiando de ella, sino que los plagios entre las películas. ¡Guau! Entonces, vos que estás en tu casa, que estás laburando, que estás manejando un remis, ¿este es el top 5? Sí, top 5. Top 5 del Cinecólogo. Los plagios del cine. Muy bien, la cortina muy bien. Muy buena. Me costó mucho buscarla. Sí. ¿Qué pusiste? No, no se puede decir. ¿Qué puso en el buscador de YouTube el Cinecólogo? ¿Tiene un pirimpim de trompetas? Sí, sí, ahora cuando empieza. Ahí va. Ahí va. ¡Esa! Los plagios entonces, a ver. Sí, les voy a tirar el nombre de la película, a ver si se les viene algo a la mente. Dale. Se llama Soy Omega. La primera, puesto 5. Pero ya se fue al pasto. ¿Soy Omega? Soy Omega. Si les suena alguna. Si no, les leo acá. Se trata de un hombre que se enfrenta ante una epidemia que convierte en zombies a las personas. Y al parecer es el único sobreviviente de la raza humana y está con la ayuda de un perrito. Soy leyenda. Soy leyenda. Es una película que se dedica más o menos a hacer esto. A no plagiar películas, sino que se llama Mockbuster. Mockbuster se llama estas películas que le ponen un poco de humor a las películas serias. Ah, tipo un scary movie. Claro, pero lo peor es que lo hacen de manera seria. No. Es que quieren hacer una película original. El perro es la misma raza, por lo menos. No, no. Le cambia la raza al perro. Y el tipo es un chino. El protagonista es chino. No es negro. No, no. No es Will Mead. No es Will Mead. Soy Omega. Los chinos no son negros. Soy Omega. Se hizo en China y no hubo nadie que fuese negro. Eso pasó. Vamos con la cuarta. Se llama Sundae School Musical. A ver si les suena. Suena. Pará, pará, pará. Les leo la sinopsis. Sundae. Un helado de McDonald's. Claro, un helado en una escuela. Sí. Acá en la sinopsis es un grupo de estudiantes que están por graduarse y se encuentran en serios problemas cuando el mejor deportista de su clase quiere ir a un club de canto. High Kiel Musical. ¿De dónde es? Ganó a Santi. Esta es de Asylum. La mayoría son de Asylum. Creo que casi todas. Salvo una que es brasileña. ¿El protagonista es chino? No, no. Son chicos comunes de Estados Unidos. Chicos comunes. ¿Cómo comunes? ¿Cómo comunes? ¿Los chinos no son comunes? Bueno, pero los chinos son chinos. Son chinos. Fin. Vamos con la tercera. Fin y nadie. Disculpa tú ya. Te las mando a vos. No se juste al supermercado chino de acá. Claro, un saludo a Capo. Dicen que no hay que comprar la tercera leche por la tercera. La vencida. Sí. Sí, vamos con la tercera que es Cars Go. ¿Les suena algo? Cars Go. Cars Go. Un joven coche que aprende la importancia de la familia. ¿Un joven coche? ¿Un joven coche? No, no. Un joven coche que aprende la importancia de la familia cuando se embarca en una misión para rescatar a su padre. Caras duras. Una pregunta. Sí. ¿El auto de Cars? ¿Tiene seguro de vida o seguro de auto? ¿Eh? ¿Eh? Hay varias suposiciones sobre eso. Creo que hay varios videos en YouTube también que hablan sobre eso. O sea, no se llama Cars. ¿Se llama? Cars Go. Cars Go. Sí, como Pokémon Go. ¿Esas películas están? ¿Vas la podés buscar están? Sí, sí, las buscás y están. Lo peor es que tienen dentro de todo buena animación. No es tan truchanga. ¿Pero qué? ¿El auto qué es? ¿Un Dodge? ¿Cuál es el Dodge 1500? No, no. Es un auto parecido al Rayo McQueen. Pero de otro formato, digamos. Claro, es azul. No, mentira. Es azul. Es un falco. Y creo que tiene un amigo, en vez de Mate, es un taxista. No. Es real, comprobado. Todo comprobado. La versión bizarra de Cars. Sí. La versión bizarra de Cars. Sí, vamos con el puesto 2. Esta no tiene tanto que ver la trama, sino que más el nombre y los personajes. Se llama Little Panda Fighter. ¿Qué es eso? Bueno, les leo. Es un panda gigante llamado Pankada que trabaja en un club de boxeo. Tiene el sueño de convertirse en un bailarín y consigue un entrenador que se llama el Maestro Shin. Es muy parecida a cuál. Kung Fu Panda. Claro, acá como dijo Santi. Es muy igual. Es casi lo mismo. Pero hay una pequeña modificación. Sí, lo único que está, es brasilera, no es de Asylum, así que tiene unas animaciones un poco más truchangas. Pero es un panda. Sí, es un panda. Son los personajes que son casi los mismos. Un panda en Brasil. Sí, un panda en Brasil. Durán dos segundos se muere ese panda en Brasil. Ese es el problema. ¿Y los chinos? No, no, son todos chinos acá. ¿Son chinos? Porque la película parecida a Kung Fu son todos chinos. O sea, son chinos, claro. Y hay un panda que hace Kung Fu en Brasil. Claro. Y encima quiere ser bailarín, pero no quiere bailar Kung Fu. No hace Kung Fu, hace boxeo. Sí, hace boxeo. Sí, se enlista en una escuela de baile y ahí sí son todos animales chinos. O sea, chinos que ponen un panda en Brasil. Para películas de chinos. Porque en Brasil son todos chinos. Sí. Y en Brasil son todos chinos. Y en Brasil son todos chinos. Este fue... Conjeturas. El Top 5 espectacular. Y el cinecólogo. Película.